El arquero, más allá de que físicamente debe estar bien, debe estar bien de la cabeza. Cuando es positivo, no creértela toda. Y cuando es negativo, tener la tranquilidad de que no es así. No hay otra persona que conozca más a un arquero que otro arquero, indicada para poder saber lo que está pensando el arquero en una jugada. Entonces, después debe tener una tranquilidad extrema el arquero. No te da tiempo como jugador de estar metido en la jugada, de estar corriendo aquí para allá. Si no, el arquero está pensando, se va devastando, un tema psicológico tremendo. No te da coopera en la jugada por vå��면, dejando en tu navegación. No te da tenía nunca poder ir hacer guerrero ome. No te do contractor. No te da tiempo como jugador de player de la jugada. In całelee, diamonds, scholarship, irán se la��. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y de repente lo digo yo, no soy dicho alianza, pero me gusta cualquier extranjero que nos ponga, que no haya jugado ningún otro equipo grande de Perú, y me va a decir lo que es alianza. Es totalmente distinto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.